No sabía que tenías malas intenciones, eh No sabía cual era tu propósito, solo me cautivo mirarte a ti Todo cambió cuando llegaste a mi, oh, me gustó Pasar buenos momentos contigo, después que le pagué yo un par de tragos Sentí que esa noche yo estaba agarro, su belleza me hipnotizó La contrase en todo lo que me pidió, oh, así me envolvió con su labia Muy sabia, después que tu dinero me gastó, desapareció como arte de magia Ella es de esas que ataca, es una sada, si te coges te deja sin dar Creyendo que era una gata tondo, a mi no siento una sorrenta Ella es de esas que ataca, es una sada, si te coges te deja sin dar Creyendo que era una gata tondo, a mi no siento una sorrenta Eres hada, escoge de esto, caro, amor o dinero, oh, oh, de ti nada bueno espero Una sola jamás nunca cambia su ego Eres hada, escoge de esto, caro, amor o dinero, oh, oh, de ti nada bueno espero Una sola jamás nunca cambia su ego Una porra de la alta sociedad, adicta del gas Lo de ella es el billete, donde quiera que se mete, siempre un crimen cometido Todavía no apareció ningún hombre que la quete Si te enamoras de ella, te coges como su juguete Si te usa, después te mete mil excusas Consigue lo que quiere, pone el escote en su blusa Su cara, su cuerpo, perfecta química Toda una espolla en el teatro, perfecta y lírica Te dice mil historias, ninguna verídica Vierte en la memoria Cínica, yo no soy de esas cosas, tanta malicia, tanta codicia Siempre tiene en la mente puesta para el dinero Para alguien lo primero, que en su cuenta el banco hay un par de cero Esto es un juego placentero Donde siempre gana ella y el get y el descuido Arruina y desaparece como el humo pide el gato Una porra de esas que ataca, es una sada Si te coges te deja asignar Creyendo que eres una gata con vos Para mí no siento una sorrenta Si te ataca, es una sada Si te coges te deja asignar Creyendo que eres una gata con vos Para mí no siento una sorrenta Que eres hada, escoge de esto Carro, amor o dinero De ti nada bueno espero Una zorra jamás nunca cambia su juego Que eres hada, escoge de esto Carro, amor o dinero De ti nada bueno espero Una zorra jamás nunca cambia su juego Cuarenta piquetes ninguno repetido Le gustan los quilates y los del caserío A ti esta la marca cara masajes faciales Pero quien lo paga Sabes como ganar para sacarle dinero a los hombres Tiene mis números Tiene mis nombres La seducción es su religión Se camuflajea como el camaleón Siempre en bendición Como tú Que ella no Tú y la hija el diablo Yo me contradigo Trata de querer diablo Hice la culpa en la verte Pero me retracto Fue una zorra en taca Una cazagato Ella es de esas que ataca Es una sada Si te encoge te deja sin nada Creyendo que era una gata con botas Termino siendo una zorra en taca Ella ataca Es una sada Si te encoge te deja sin nada Creyendo que era una gata con botas Termino siendo una zorra en taca Interesada Escoge de esto Carro, amor o dinero Oh no De que nada bueno espero Una zorra jamás Nunca cambia su hueco Interesada Escoge de esto Carro, amor o dinero Oh no De que nada bueno espero De una zorra jamás Nunca cambia su hueco Oh yeah Porque fuimos Porque somos y seremos Los reyes del perreo Tú lo sabes Alex y Tiro Viste mis papas señores El que típico Master Chris Yeah Nuevamente Búfagos de Mollera DJ Urba No me No me No me No me Ya 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 Gracias por ver el video